Y qué pasa con esto, y qué es lo que hace, y cómo está el gobierno, cada vez estamos peor. Entonces tenemos que buscar una solución, vamos a pelear por el vecino. Escuchame, no entiendo, no entiendo dónde está la cabeza de ciertos políticos que no se preocupan primero por el pueblo y después por las otras cosas. Porque nosotros tenemos que mirar por nuestro pueblo, que es donde caminamos día a día. La vereda, el colmo, la vereda, los árboles rotos. No sé, no entiendo. Yo quisiera que alguien saliera y diga esa explicación a dónde va a parar los millones de pesos que entran acá de impuestos, porque nosotros sabemos muy bien cuánta plata entra. Eso es el único dolor que tengo. Esto está peor que cuando yo tenía 17 años y ahora tengo muchos años más. Peor. Bueno, no, yo les quiero pedir a todos los jóvenes y a toda la gente que se acerque, que participe, que participe en política porque los jóvenes nos tenemos que animar. Tenemos que luchar, luchar por nuestros derechos. En este caso nosotros luchamos por toda la gente de Salto, pero que se animen, que se animen y que nos acompañen. Y que el que quiera traer una propuesta, estamos todos los lunes a las 20 horas en Suipacha 28, que son las instalaciones del CAS. Vengan, acérquense. En mi caso, bueno, yo voy a trabajar más que nada en el área de salud, pero apoyando a cada uno de todos los proyectos de mis compañeros, tanto en lo deportivo como en lo que es las tasas, en el medio ambiente, en los temas que cada uno, digamos, es más genuino. Así que acompáñennos. Sí, yo le quería comentar al vecino cómo es el sistema para el instructivo para votar por el CAS. Se puede votar o la boletita, únicamente el cuerpo local, se mete sola en el sobre, o también se puede hacer el famoso corte de boleta, que se corta de la lista larga que viene, se corta el cuerpo local y se pone la cortita, la lista del CAS. Esa es la manera de acompañar con su voto a nuestra lista local, que es lo que más nos interesa, como decimos, que es el pueblo y es la gente. Perfecto. Bueno, los dejamos que sigan recorriendo. Muchísimo, te agradecemos muchísimo, te agradecemos muchísimo. Y realmente, por un lado estamos felices por esta lista de gente de trabajo, de gente con los peces en la tierra, de gente que puso el alma para hoy decir, vengo a introducirme en la política. Pero por otro, caminamos la calle y notamos desde lo nacional, pero lo provincial y lo municipal, un grado de decepción, un grado de escepticismo, un grado de apatía. Realmente la gente hoy le preguntamos qué va a votar y realmente ni sabe, hasta mucha gente será problema de información, no sabe ni que hay elecciones. Algo está pasando con este tema de primarias abiertas y obligatorias o el sistema está fallando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!